Haga clic aquí para suscribirse. Suscríbase al canal de Tayo y sea el primero en ver los nuevos videos. Este ha sido un día muy raro. Hoy han pasado muchas cosas buenas. ¿Para qué es eso? ¡Eso es lo que es eso! Usted es la persona un millón que ha cruzado este puente. ¿La persona un millón? ¡Miren hacia allá! ¡Cielos! ¡No puedo creerlo! ¡Ojalá le tenemos un regalo especial por ser la persona un millón! ¿Un regalo especial? ¡Cielos! Bueno, vamos, Hana. El día especial de Hana. Es temprano en la mañana y Hana tiene mucho trabajo. ¡Listo! ¡Ya estás listo! ¡Gracias, Hana! ¡Adiós! ¡Estoy cansada! Esta ha sido una mañana de trabajo. ¡Ya no me quedan repuestos! ¡Los necesito para esta tarde! ¡Ya sé! Le pediré a alguno de los autobuses que me lleve a comprar algunos. ¡Oigan, amigos! ¿A dónde se habrán ido? ¡Qué raro! ¡Hoy es su día libre! ¡Hola, Hana! ¡Ah! ¡Hola, Nuri! ¡Buenos días! ¿Ah? ¿Qué tienes en la cara? ¿Te refieres a esto? ¡Oh, no es nada! ¡Bien! ¿Qué es lo que te trae por aquí? ¡Oh! Hoy no tengo que trabajar, así que vengo por una revisión. ¿Tienes el día libre? Entonces, Nuri, ¿podrías llevarme a la ciudad después de terminar tu revisión? ¿A la ciudad? Necesito comprar unos repuestos, pero no hay nadie que me lleve. ¡Oh! Bueno, ¿puedo llevarte hasta allá? ¿Puedes? Gracias, Nuri. Después de la revisión, Nuri y Hana fueron a la ciudad. ¡Oh! Tengo hambre. No he comido nada en toda la mañana. ¿Pollo? ¿Pizza? ¿Amburguesa? ¡Oh! Todo suena delicioso. ¡Oh, Nuri! ¿Qué te pasa? ¡Oh! Lo siento, Hana, pero recordé algo importante. ¿Te importaría esperar aquí un momento? ¿Aquí? Sí, bien. Ahora vuelvo. Bien. Me pregunto a dónde se dirige. Tengo mucha hambre. Eso huele muy bien. ¡Ah! ¡Muy bien! ¿Uno viene? ¿Qué es eso? ¡Ah! ¡Guau! Hola, amigos. Hola, Hana. ¿Qué están haciendo aquí? Estamos ayudando a un amigo ofreciendo muestras de comida gratis. Puedes comer si quieres. ¿Muestras? Vaya. Pollo, pizza, hamburguesas. Cielos. Es todo lo que estaba deseando. ¡Qué bien! Puedes comer todo lo que quieras. Gracias. Voy a servirme. Ah, delicioso. Ah, Hana. Siento haberte hecho esperar. Está bien. Gracias a ti pude probar mucha comida. Bueno, eso está bien. Muy bien. Ya llegamos. Gracias, Nuri. Ahora vamos a hacer algunas compras. Ah, ¿no compraste nada? Ah, todas las cosas que busco están agotadas. Oh, no. ¿Qué es lo que necesitas? Necesito aceite para motor y limpiadores. Pues, qué lástima. Vámonos a casa. Bien. Ah, ¿qué se supone que voy a hacer ahora? Hola, Nuri. Oh, hola, Shine. ¿A dónde vas? Bueno, tengo muchos artículos de mantenimiento y estoy buscando a alguien que pueda entregárselos. ¿Ah? ¿Artículos de mantenimiento? ¿Cuáles? Ah. ¿Ah? Hey, hola, Hana. ¿Quieres dar un vistazo? Bien, ¿estás lista? ¡Vaya! ¡Es el aceite para motor y limpiadores! ¡Son lo mejor que hay! Llévatelo si quieres. ¿En serio? Quería deshacerme de ellos de todas formas. ¿Estás feliz? Ay, Shine me dio todo lo que estaba buscando en la tienda. Hoy me siento con mucha suerte. ¡Qué bueno, Hana! Tayo, el pequeño autobús. Este ha sido un día muy raro. Hoy han pasado muchas cosas buenas. ¿Para qué es eso? ¡Oh! Usted es la persona un millón que ha cruzado este puente. ¡Sí, es bien! ¿La persona un millón? ¡Miren hacia allá! ¡Sí, es bien! ¡No puedo creerlo! Ahora le tenemos un regalo especial por ser la persona un millón. ¿Un regalo especial? ¡Cielos! Bueno, ¡vamos, Hana! ¡Vaya! ¡Es... precioso! ¡Hana! ¡Quieren que te pongas el vestido! ¡Adelante! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Te ves hermosa! ¿De verdad? ¡Muy bien! ¡Ahora póngase justo ahí! ¡Bien! ¡Ahora sonría! ¡Uno! ¡Dos! ¡Ja, ja! Se ve muy bien. ¿Cómo estuvo tu día, Hana? Estuvo increíble. Nunca había tenido un día como este. ¡Ja, ja, ja! Me alegra escuchar eso. ¡Ah! Se está haciendo tarde. Espero que nadie me esté buscando. No te preocupes. Ya casi llegamos. ¿Por qué están apagadas las luces? ¿Qué es esto? ¿Ah? Oye, ese es Air. Me pregunto qué está haciendo por aquí. ¡Ah! ¡Bien! ¿Ya están listos? ¡Oh! ¡Sí! ¿Ya estás grabando? Sí, ya empecé. ¿Podemos comenzar? ¡Sí! ¿Estás viendo? La escena de la cámara secreta. ¡Protagonia por Hana! ¡Ah! Hana se acaba de ir del garaje, amigos. ¡Bien! ¡Todos salgan afuera! ¡Bien! ¡Bien! Ahora vamos a construir todos el escenario especial para Hana. ¡Robbie! ¡Ve a limpiar el lugar! Y luego, el grupo de construcción puede ir construyendo el escenario. ¿Bien? ¡Ajá! ¡Genial! ¡Vamos a sorprender a Hana! ¡Nos vemos! ¡Robbie! ¿Está lista la comida? ¡Todo listo! ¡Pollo, pizza y hamburguesas! ¿Correcto? ¡Sí! Hana va a quedar llena después de esto. ¡Ya los tengo! ¡Y son de lo mejor que hay! ¡Vaya! ¡Viene eso, Shine! ¡Gracias! Todavía no lo alcanzamos. ¡Hay que dar otra vuelta! ¡Pero, Tayo! ¡Ya lo hemos hecho diez veces! Lo siento, Bombón. Pero me temo que no nos queda mucho tiempo. De verdad, quiero que Hana sea la persona un millón en cruzar el puente. ¡Bien! Voy a quedarme contigo, Tayo. ¡Gracias, Bombón! Siete. Ocho. ¡Oh, no, Tayo! ¡Nos hacen falta dos autos más! ¡Oh, no! ¿Eh? ¿Qué debemos hacer? No se preocupen. ¡Nos haremos cargo! ¿Chicos? ¡Oh, muy bien! ¡Nuri! ¡Ahora! ¡Bien! ¡Sí! ¡Felicidades! Así que todo fue planeado por los autobuses. ¡Bravo! 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 ¿Pero por qué habrán planeado algo así? Amigos. ¡Feliz cumpleaños, Hana! ¡Felicidades! ¡Sí! ¡Felicidades! ¡A mi hijo! ¡Fíralo! ¡Ay, ya! ¿En qué piensas? ¿Qué piensas de nuestro regalo? ¡Es maravilloso! Estaba tan ocupada que olvidé que era mi cumpleaños. ¡Muchas gracias! De nada. Gracias por estar atenta y cuidar de nosotros siempre, Hana. Trataremos de no causar más problemas. Y vamos a ser muy buenas desde ahora. Yo también. ¡Ay, amigos! Tayo, Rocky, Gani, Lani. Haberlos conocidos a todos es el mejor regalo que he tenido. ¡Oh, Hana! ¡Muy bien! Ahora vamos a comenzar. ¡La fiesta de cumpleaños de Hana! Este fue un día que Hana nunca olvidaría. Con sus amigos, los pequeños autobuses. Todos los cumpleaños serán especiales. ¡Un regalo para Hana! Emocionante música suena en el taller mecánico. ¡Hana! ¡Hola a todos! ¡La música es grandiosa! ¿Verdad? ¡Te ves muy contenta! ¡Sí! Planeo irme de viaje en los próximos días. ¡Más en el chile! ¡Qué increíble! ¿A dónde vas a ir? ¡Ajá! ¡Tará! ¡Aquí! ¡Más en el chile! ¿Vas a ir a la playa? ¡Mira a esas personas meneando el trasero así! ¡Ah! ¡De hecho, están bailando! ¡Con este tipo de música! ¡Así! ¡Hana debe estar emocionada! ¡Hula hula! Finalmente llega el día en que Hana se irá de viaje. ¿Estás lista? ¡Sí! ¡Guau! ¡Cómo me veo! ¡Te ves muy linda! ¡Que te diviertas, Hana! ¡Gracias, chicos! ¡Ya tengo que irme! ¡Hana! ¡Tenemos un problema! ¿Qué ocurre? Ruki, ¿qué estás haciendo? Hubo un gran accidente en la ciudad. Necesitamos tu ayuda. Muchos autos necesitan reparaciones. ¿Qué? ¡Ah, pero Hana estaba a punto de irse a sus vacaciones! ¿En serio? ¡Oh, cielos! Bueno, lo haré. Ruki, Pat, vámonos ya. Está bien. ¿Pero qué hay de tu viaje? ¡Hay autos esperando mi ayuda! ¡Luego nos vemos! ¡Puera, Hana! Hana cancela su viaje y ayuda a reparar los autos del accidente. Hana debe de estar decepcionada. Estaba tan emocionada por el viaje. Cierto. ¿No hay algo que podamos hacer para ayudarla a sentirse mejor? ¡Oh, tengo algo! ¿Qué? ¿Qué? ¡Decoraremos la cochera igual que esa fotografía! ¿Cuál foto? La que Hana estaba mirando. ¡Ah, esa! ¡Cielos! ¡Y así se sentirá como si estuviera de vacaciones! ¡Tienes razón, Tayo! ¡Es una gran idea! ¡Gracias! Los autobuses estudian la imagen. ¿Y qué necesitamos exactamente? ¡Hay que decorar como si fuera la playa! ¡Y necesitamos un remolque! ¡Y la guirnalda! ¡Sería lindo si pudiera bailar! Rocky, tú y yo iremos a buscar un remolque y una guirnalda. ¡Está bien! Luego, Hana y yo decoraremos la cochera mientras tanto. ¡Sí! ¡De acuerdo! ¿Dónde hallaremos el remolque? ¡Descuida! Conozco un lugar para empezar. ¿Dónde es eso? ¿Qué es eso? ¡Eso solo es un basurero! ¿Qué ocurre? Aquí hay literalmente todo. ¿A dónde vas? ¡Tayo! ¡Tayo! ¿Qué tal este? ¿Qué es eso? Mira, no se parece esto a lo que estaba en la foto, ¿no? No, la verdad no se parece. ¿En serio? Entonces espera. ¡Oh, Rocky! ¿Qué tal esto? ¿Qué? Creo que esto es mejor, ¿cierto? ¡Oh! No creo que encontremos algo aquí. ¿No lo crees? Yo creo que están bien. ¡Oh! ¡Oh! ¡Rocky! ¡Mira esto! ¡Vaya, es grandioso! Puede funcionar si lo limpiamos bien. ¿Ves? Te dije que aquí había todo. ¡Es cierto! Lani y Gani van a la ciudad mientras están pensando cómo decorar la cochera. ¿Cómo haremos que luzca como la playa? Hay que ver. ¡Cielos! ¡Esto es lindo! ¡Sí, lo es! ¡Sí! Andy pintó esto. ¡Eso es! ¿Qué piensas, Lani? Gani, ¿por qué no le pedimos a Andy que pinte el escenario de playa? ¡Vaya, es una gran idea! ¿Quieren que pinte un paisaje de playa? ¡Sí! ¡Queremos decorar la cochera justo como la playa! La playa, ¿eh? ¡Muy bien! ¡Gracias, Andy! No hay de qué. Vengan cuando necesiten pintar. ¡Ja, ja, ja! ¡Daiyo, el pequeño autobús! ¿Qué tal esto? ¡Cielos! ¡Es realmente bueno! Ahora trabajaré en la parte arenosa de la playa. ¿Y mi pintura color arena? ¿Esta por aquí? ¡Lani! ¡Ay, la pintura! ¡Oh, no! No puedo pintar arena sin ella. ¿En serio? ¡Tengo una gran idea! ¿Una idea? ¡Sí! ¡Volveré enseguida! ¡Gani! ¡Rogi, conseguimos un remolque! ¡Ahora necesito hacer la guirnalda de flores! ¿Y dónde las conseguiremos? ¡Oh, Duri! ¡Rogi! ¡Daiyo! ¿Qué es lo que haces aquí? Duri, queremos darle a Hana una guirnalda de flores. Y no sabemos dónde hay flores para hacerla. ¡Ah! Yo sé dónde hay muchas flores. ¡Vaya! ¿En serio? ¡Cielos! ¿Lo ves? Aquí hay muchas flores. Les traeré algunas. Un momento. Bueno, gracias. ¡Ah! Esta es muy linda. ¡Eso es, Duri! ¿Duri? ¿Qué estás haciendo? Señora, yo estaba... ¿A dónde fue Gani? No lo sé. ¿Ah? ¿Tú no creerás que fue hasta la playa, o sí? ¿Qué? Para traer arena. ¡Ay! Yo creo que fue a la playa. No creo. ¿Ah? Lani, mira hacia allá. ¿Qué? Lani. ¡Goya! ¿Qué ocurrió? Supimos que están preparando un regalo para Hana y vinimos a ayudar. ¿En serio? ¡Gani es grandioso! ¡Eso! ¡Bien! ¡Está listo! ¡Taja! Es como si estuviéramos en la playa. ¡Sí! ¡Es genial! ¡Gracias a todos! En verdad, pues nada. ¿No le encantará esto a Hana? ¡Sí, así es! ¡Yujú! ¿Y qué ocurrió con Tayo y Rogi que fueron a buscar flores? No debes tomar las flores así. Lo siento. Eso puede lastimar a las flores. ¡Disculpe! ¡Turi no quiso hacer nada malo! Es verdad. ¡Turi intentaba ayudarnos! En realidad, hoy en la mañana, Hana se iba a ir de vacaciones. Tayo y Rogi le hablan de Hana a la maestra. ¡Hana no puede ir a ayudar! Ya veo. Pero no está bien cortar las flores así. ¡Está bien! Pero no te pongas triste. Hay otra manera. ¿En serio? ¿Por qué no hacemos unas flores de papel? ¿Flores de papel? Sí. Se verán lindas. ¡Grandioso! ¡Yo también! ¡Listo! ¡Grandioso! ¡Gracias a todos! ¿Y a usted, señora? ¡Vaya! Hana estará muy feliz con el regalo de los autobuses. ¡Oh! ¡Entonces hagamos uno para la maestra! ¡Sí! ¡Hagamos eso! Bueno, creo que es hora de que nos vayamos. ¡Adiós! Oigan, ¿ya terminaron todo? ¡Se sorprenderán mucho! ¡Sí! ¡Y tenemos un remolque para acampar! ¡Y una linda guirnalda! ¡Ajá! ¡Chicos! ¡Necesitamos música para bailar! ¡Descuida! ¡Yo ya me encargué de eso! ¡Muy bien! ¿Estamos listos? ¡No estamos! ¡Ja, ja, ja! Esa noche, Hana regresa al taller mecánico. ¡Oh! ¡Mi vestido está muy sucio! ¡Oh! Realmente quería ir. Creo que no había opción. ¡Hana! ¿Terminaste de trabajar? Sí. Entonces, acompáñame. ¿A dónde? ¡Vamos! Bueno, está bien. ¡Bien! ¡Ya llegamos! Bueno. ¡Ah! ¡Tarán! Mira, ¿te gusta? ¡Cielos! ¡Ah! ¡Chicos! ¡Ja, ja! ¿Y? ¡Mira esto! ¡Ja, ja! ¡Ah! ¡Ahora siéntate en aquella silla! ¡Sí! ¡Y ponte la guirnalda de flores! ¿Guirnalda? ¡Es muy linda! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Hula, hula, hula! ¡Wow! ¡Son muy buenos! ¡Hula, hula, hula, hula! ¡Hula, hula, hula! ¡Hula, hula, hula, hula! ¡Aprovecharé para descansar! ¡Hula, hula, hula! ¡Hana disfrutó de unas vacaciones en la cochera gracias a los autobuses! El evento deportivo de los pequeños autobuses. ¡Escuchen todos! Tendremos el evento deportivo la próxima semana. ¡Guau! ¿En serio? ¡Será divertido! Los dividiré en equipo azul y equipo blanco y competirán entre ustedes. ¿Y en qué competiremos? Como pueden ver, jugarán pasando la llanta, carreras de obstáculos, luchas de cuerda, estallar el globo y carrera de relevos. ¡Todos los juegos me gustan! ¡Se ve difícil! Ahora haremos el sorteo para dividir los equipos. ¡Entendido! Tayo, ¿con quién quieres estar en un equipo? ¿Con deportistas como Speed o Shine? ¡Yo quiero con el fuerte Toto! ¡Vamos a comenzar! ¿Quién estará en mi equipo? ¡Por favor, con alguien bueno y fuerte! ¡Sí! ¡Speed y Shine estarán en mi equipo! ¡Les vamos a ganar! ¿Qué es eso? Muy bien. Ya tenemos al equipo azul y al equipo blanco. ¡No puede ser! ¡Mi equipo es tan desventaja! Parece que mi equipo va a ganar fácil. ¿Qué? ¡No dejaré que eso pase! ¡Tendremos un entrenamiento especial! ¡Chicos! ¡Tendremos que entrenar duro para vencer al equipo azul! ¡Pero a mí no me gustan los deportes! ¡Y el equipo azul tiene a todos los buenos atletas! ¡Por eso entrenaremos más duro! ¡Lo haremos bien si practicamos todos los días! ¡Está bien! ¡Empecemos! ¡Atrapen esto! ¿Qué están haciendo? ¡Se supone que deben regresarla así! ¡Ahora se la lanzaré a Lani! ¡No debes esquivarla! ¡Pero me dio mucho miedo! ¡No puede ser! ¡Esto es peor de lo que había pensado! ¡Tayo! ¡Iremos a la orilla del río! ¿Quieres venir? ¡No puedo! ¡Estoy practicando para el evento deportivo! ¡Ya vi que juegan muy mal, Tayo! ¡Ganaremos de cualquier forma! ¡Tómalo con calma! ¿Qué? ¡Nos vemos después! ¡Aguarden y verán! ¡Le daremos una lección al equipo azul! Desde ese momento, todo el equipo blanco practicó todos los días muy duro para el evento deportivo. ¿Por qué soltaste la cuerda? ¡Así, con cuidado! ¡Ten cuidado! ¡No golpes los obstáculos! ¡Disculpa! ¿Puedo estallar este globo? ¡No tienes que preguntarle, ¿entiendes? Estoy muy cansado. ¡Tayo, déjanos descansar! ¡No! ¡Así no venceremos al equipo azul! ¿De verdad crees que podamos vencer? Sí, yo no estoy muy seguro. ¿Cómo? ¿Ya se dan por vencidos? ¡No lo sabrán hasta intentarlo! ¡Ay, pero ellos son muy buenos! ¡Sí, tiene razón! ¿Entonces no quieren ganar? ¡No es eso! ¡Olvídenlo! ¡Ni siquiera se molesten! ¡Tayo! Y el día siguiente llegó. ¿Tayo? ¿Cómo va el entrenamiento? ¡Ni lo menciones! ¡No creo que ellos quieran ganar! ¡Estamos acabados! Sí, sería mejor si se rindieran ya. ¡Au! ¿Qué fue? ¿Ah? ¡Perdona! ¿Estás bien? ¿Qué es lo que están haciendo aquí? ¡Hemos practicado desde muy temprano! ¿Qué? ¡Nos dijiste que no sabríamos hasta que lo intentáramos! Sabemos que no somos buenos, pero podemos intentarlo. ¡Chicos! ¡Muy bien! ¡Demos nuestro mejor esfuerzo! ¡Muy bien! ¡Ah! ¡Tayo! ¡Se están esforzando! Creo que también necesito practicar con mi equipo. ¡Chicos! ¡Roggy! ¡Roggy! ¿Quién quiere practicar para el evento deportivo? Es cierto, hay que practicar cuando menos una vez. Oigan, ¿para qué practicar si sabemos que ganaremos? Así es. Por cierto, ¿la música no es asombrosa? ¡Hay que bailar! Pero, pero... ¿Estamos haciendo bien? ¡Emocionante! ¡Uno, dos! ¡Uno, dos! ¡Uno, dos! Después de varios días, finalmente el día del evento llegó. ¡Sí! ¡Qué pasión! ¡Escuchen todos! ¡No se lastimen y esfuércense! ¡Buena suerte! ¡Buena suerte para todos! ¡Tengo muchos nervios! ¡No te preocupes! ¡Todo saldrá bien si hacemos lo practicado! ¡Que dé comienzo el evento deportivo! ¡Tayo, el pequeño autobús! ¡El primer juego lo gana el Equipo Azul! ¡Y el segundo juego también lo gana el Equipo Azul! ¡El Equipo Azul es muy bueno, ¿no crees? Sí, ya ganaron dos juegos seguidos. Parece que no son rivales para mi equipo. Practicaron muy duro, pero creo que desperdiciaron su tiempo. ¡Qué presumidos! Lo siento, Tayo. Si solo fuéramos un poco mejores. ¡No! ¡Lo están haciendo mejor que en las prácticas! ¡Así es! ¡Lo haremos mucho mejor el próximo juego! ¡Muy bien! ¡Nos esforzaremos! ¡Comencemos el tercer juego! ¡La lucha de cuerda por equipos! ¡Tira! 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 ¡Parece que el Equipo Azul también ganará este juego! Sí, porque ahí está Toto el Fuerte. ¡No lo puedo sujetar! ¡Resistan, chicos! ¡Vamos! ¡Usa tus neumáticos traseros! ¡Tú puedes! ¡Puedes hacerlo! ¡Puedes hacerlo! ¡Con fuerza! ¡Toto! ¿Qué estás haciendo? ¡Gana el Equipo Blanco! ¡Bravo! ¡Vencimos al Equipo Azul! ¡Toto gracias a ti, Racha! ¡No puede ser! ¡Toto! ¡Perdimos por tu culpa! Lo siento. Se veía tan gracioso. El siguiente es estallar el globo, ¿verdad? Sí. Y no volveremos a perder. ¡Listos! 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 ¡Ay, no! ¡Tengo uno! Y el único que queda con globo es Robby. El Equipo Blanco va a perder. ¿Qué puedo hacer? ¡Ay, no! ¡Vamos a perder otra vez! ¿Qué hacemos? ¡Oh! ¡Robby! ¡Piensa que los globos son basura! ¿Qué? ¿Basura? ¡Basura! ¡Basura! ¡Debo limpiar la basura! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¿Qué es eso? ¡Eh! ¡Oh! ¡Ay, no! ¡Limpieza completa! ¡Gantan Equipo Blanco! ¡Robby! ¡Robby! ¡Eso fue grandioso! ¡Eres asombroso! ¿Cómo pudo pasar? ¡Estamos en problemas y empatados! ¡Ahora el último juego del día! ¡Los galeos! ¡Chicos! ¡Que vean lo que podemos hacer! ¡Muy bien! ¡No podemos perder esta vez! ¡No te preocupes! ¡Las carreras son nuestra especialidad! ¡Esto decidirá al ganador del día! ¡Sí! ¡Listos! ¡Ahora! ¡Voy adelante! ¡Shine es veloz! ¡Sí! ¡Excelente! ¡Sí, Gany! ¡Allá va! ¿A quién se la lanzaste? ¿Qué estás haciendo? Nunca practicaron cómo pasar la llanta. ¡Robby! ¡Ten! ¡Gracias! ¡Guau! ¡El equipo blanco lleva la delantera! ¡Qué emocionante! ¡Toma, Irecha! ¡Ok! ¡Toto! ¡Guau! ¡Vamos, Toto! ¡Roggy! Siguen Roggy y Lani. ¡Oh! ¿Y a quién debo animar? ¡Detente ahora mismo! ¡Tayo! ¡Speed! ¡Ah! ¡Bien! ¡Ah! ¡Andando! ¡Y esa es la última vuelta! ¡No puedo perder! ¡Eso crees! ¡Oh! ¡Gracias! ¡Sí! ¡Fuera de prisa! ¡Fuera! ¡Alcártelo! ¡No! ¡No puedo terminar así! ¡No por el bien de mis amigos! ¡Nunca podrás alcanzarme! ¡No! ¡Bien! ¡Speed perdió su llanta! ¡Ay, no! ¡En verdad vamos a perder! ¡Solo un poco más! ¡Olvídalo! ¡Speed es veloz! ¡Es increíblemente rápido! ¡Soy el auto más veloz del mundo! ¡Soy Speed! ¡No voy a perder! ¡Corre, Tayo! ¡Este juego lo gana el equipo blanco! ¡Eres grandioso, Tayo! ¡Veosidades! ¡Lo logré gracias a ustedes! ¡Perdimos! Debimos haber practicado un poco más. Chicos, no se pongan tristes. En este evento no se trata de ganar o perder. Se trata de disfrutar el tiempo con los demás. ¡Hana! ¡Sí, tú! Chicos, ¿por qué no van y felicitan al equipo blanco, ¿sí? ¡Sí! ¡Nuestro equipo ganador es el equipo! ¡Blanco! ¡Blanco! El día del evento deportivo finalmente ha terminado. Y después de este día, todos son más unidos. ¡Blanco! ¡Blanco! Gracias.